¡Hola a todos! ¡Suporía, favorita y acostadora de Chile aquí en un nuevo experimento video que la verdad ha matado todo un mes en producción, así que si este video no sale en marzo, hay que fundarme! En este video vamos a explicar el porqué esta situación actual de que no hay tarjetas gráficas en un lugar, y si hay un E2 que sea en un precio resonable, lo poco probable, o lo segundo que sea un precio super inflado, lo cual la verdad hace que uno se cuestione si vale la pena convertir tu vieja tosadora en una máquina para jugar en este año. Para este punto decir que es muy mala idea comprar hardware en este año, yo sé que es bonito decir que la guamoja, debido a que nos invitamos a ver efectores que simplemente parecen que no tienen fin o solución alguna, ha sido que pues ya será una verdad asumida, en este video pues vamos a ver el porqué y cómo llegamos a esta situación actual. Comencemos con el cuarto de elefante, el critominado, lo cual muchos consideran que es el principal causante de la escasez, las rejas y minigrías de Ethereum donde se utilizan las tarjetas gráficas para hacer los cálculos necesarios para poner dichos bloques u otra moneda. Lo último será una herramienta sorpresa. Pues a partir de mediados de diciembre del año pasado, el Bitcoin comenzó a subir de valor a un ritmo bastante ridículo, en los primeros días tener recibido 40 mil dólares, y bueno, 16 de febrero donde se había revisado este guión, y actualmente 25 de febrero, se mantiene a una cifra loca de 50 mil dólares, provocando que obviamente muchos minigrías vayas a comprar todas estas tarjetas gráficas para seguir rindando como locos, provocando que la escasez simplemente vaya empeorando. Muchos dicen que esto hace una burbuja, así que consigue la siguiente pregunta. ¿Cuándo tronará y todo volverá como a la normalidad entre comillas? Y la respuesta es... La verdad es que se sabe, voy a pasar de la noche a la mañana, dentro de meses, semanas o hasta años. El Bitcoin es un valor muy por muy volátil. Antes de continuar, hay que hablar de algo. Antes del mundo de criptomideado, tampoco era muy común encontrar estas tarjetas gráficas y percibir el problema de que si encontramos una, está a un precio super inflado. Esto te diría a los Scarlet Pes, que son personas que compran en masa y repiten todo en páginas como eBay o a precios inflados, o incluso hasta las mismas tiendas tienen los precios inflados debido a la alta escasez de tarjetas gráficas. Dicho escasez se provocó por la falta de silicón y chistes de memoria, aparte de problemas de exportación. Entonces, ¿por qué a pesar de todas esas adversidades que ya se sienten decentes, cómo los mineros aún son capaces de pagar por tantas unidades con un precio desagregado? Bueno, la anterior para el consumidor promedio como tú y yo, no es para ganar algo viable comprar a un scalper una tarjeta super inflada solo por trabajar en videos o jugar. Mientras que el minero que se puede dar es el lujo debido a que, por más ridículo que sea el precio, al final del día ellas fácilmente van a poder recuperar dicha inversión. Para pasar el río igualmente fácil que es generar ingresos con este método, una chica de China llevó su laptop con RTX 3000 a un café y al poco rato logró pagárselo. Hablando de laptops, pues, acá viene una ironía. Ya los mismos mineros ya no tienen tarjetas para mantener sus altas necesidades. ¿Qué? Bueno, esto es algo que hablaremos en el siguiente punto. Sin embargo, que es de seguridad que ahorita mismo no están siendo produciendo suficientes tarjetas para mantenerse al margen con nuestra demanda. Así que, por eso su crítico nos dice que los mineros ahorita están usando las laptops con RTX 3000 para minar RTX 3000 con sus nuevas unidades. Aquí hay un pequeño paréntesis y planeamos buscar una laptop de segunda manera no ve terminándolo porque, de seguro encontrarás plástico frito por las ciertas temperaturas y una materia íntil. No falta decir nada, solo falta, o sea, la imagen dice todo. Ahora sí, la carne del vídeo, la raíz del problema. Pongámonos en este escenario imaginario. Si el minero de la nada desaparece, ¿aunque tendríamos ese problema de que los escapades acaparan todas las tarjetas gráficas? Y que, pues, como verán, no hay muchas. Eso se ve principalmente a varios factores, que temen ser estando en la pérdida de otras empresas, a.k.a. Apple. En otro lado están los chips y mugre que usan las mismas tarjetas que comiencen a tener escasez, y recientemente los Muffets. Sí, esto va empeorando cada día literalmente. Y todo esto es que ha sido un mal común, el COVID. No, no es que las obligaciones se trabajan todas por tres, de hecho, están trabajando más de lo que pueden, debido a que, bueno, ya que todos estamos encerrados en casa, pues, varias personas, por la escuela línea, por el trabajo en línea, etcétera, etcétera, antes de invertir mucho más en aparatos electrónicos. Menciono esto porque esto va a ser muy importante. Así que, básicamente, es como una cadena. Primero están las empresas que venden los productos, luego están sus productores, y luego están las personas que venden la batería prima. Es un caos, básicamente. TSMC, la encargada de varios semiconductores Oveas y Cheese, es una empresa bastante importante y es proveedora de varias empresas de tecnología. Actualmente, dentro de todo este caos, le están dando más prioridad a empresas como Apple, ya que tienen la mitad de su capacidad únicamente para ruidosos, o sea, ya la apartaron. Y actualmente, las ferrugas automotrices debido al cierre de varias fábricas. Sí, dentro de todo este caos, los autos también se vieron afectados. Principalmente los modernos porque usan chips y sensores especiales, aparte de la cámara para sesionarse de gruesa. Me ha costado un poco de trabajo encontrar esta tabla, pero... Sí, como ven, AMD y AMD, pues sí están dejándolos en segundo plano. Aparte que dentro de esto, en el lado de AMD, pues... le están dando más prioridad a las consolas, y pues también ha pasado que los chips de memoria, desde diciembre ha surgido noticia de que, a partir de temprano, especialmente los chips de memoria, tienen DDR6 y van a comenzar a escasear, eventualmente afectando la producción de ambas tarjetas. O sea, AMD y AMD. Diría que AMD se ha llevado creo que el peor dragón en ese efecto, porque... que tuvo con TSMC, como cuando aumentaron el precio del silicón para darle lugar a otros clientes, conllevando que... su serie de Ryzen también se... llegue a afectar y subir el precio. Sin embargo, a pesar de todo esto, ambas empresas están generando ingresos bastante ridículos. De hecho, hasta AMD no le ha ido tan mal viendo las gráficas que se han filtrado en Tom's hardware. A pesar de que una empresa se lleve bolsillos con las ganancias, al final de día lo que más importa es la imagen de la misma. Todo lo que ha sucedido, pues, ha generado muy malas críticas y falta de confianza a las ambas empresas. Y, pues, NVIDIA ha hecho interesos bastante patíficos para salvar su imagen. Primero que todo, la resucitación de la 2060... ni siquiera ni nada porque... eran pocas... aparte de un precio bastante más... inflado. Y luego están las 1050T y... tarjeta gráfica que aún sigue siendo producida debido a que... bueno... es... arquitectura pascal. Es decir, eso se me había olvidado mencionar, que llegó a este paréntesis rápido. TSMC maneja también distintos tipos de manómetros, así que, pues, bueno... ya saben, pascal sería lo más fácil de producir, mientras que... a pesar de que las de las RTX 3000 son algo más complicadas de producir, o sea, sí, a fin del paréntesis. Y en el ADMD, pues, no ha hecho casi nada más que... promesas de que van a regalar los precios, cosas que... no, simplemente no. Es que de plano ni hiciesen sus tarjetas gráficas. Es más, por... más que anuncien que el 3 de marzo va a saldrá sus nuevas... de gama baja, pues... no, no insistí. Y, pues... en estos... en este mes, se ha surgido el rumón al que... Emilio iba a poner el hack que mata a los mineros bloqueando las tarjetas... o sea, bloqueando las tarjetas para que no sean capaces de minar, y vendiendo tarjetas exclusivas para los mineros. Esto parecía ser una muy buena noticia, pero... la verdad, seamos realistas. ¿Esto resolvería realmente algo? Bueno, antes de saltar ya técnicamente a la conclusión del video, hablemos un poco de... Político. Los acuerdos que tenían China y Estados Unidos se espirieron y, pues, se van a aplicar nuevas tarifas. Empresas como ASUS se han anunciado que en varios productos, como Fuentes de Poder, Discosólitos, Tarjeta Madres, etc. etc. van a aumentar los precios porque, bueno, son fabricados en China y se exportan de sus chinas, temas energéticas, etc. etc. Con Biden al poder, uno diría que tal vez la cosa cambia, pero... más bien Biden quiere mantener el estatus quo, e incluso mostrar una actitud más agresiva contra China que el mismo Trump. Así que cuando todo se caos termine, hay que esperar un aumento bastante significativo de los precios. Y hablando de Biden, pues... en esta semana se ha surgido la noticia de que intentará solucionar la escasez de hechiz, porque reitero, está afectado a la industria automotriz. Sin embargo, eh... básicamente todo consiste en abrir nuevas fábricas de TSMC en Estados Unidos, y bueno, la Unión Europea también tiene cargos de esta idea, para no quedarse atrás. Así que sí, no lo he mencionado porque son soluciones para el siguiente año. La idea de que este año no hay que comprar nada persiste. Reiterando en punto anterior, ¿realmente estas nuevas tarjetas resolverían todo? La razón de por qué TSMC se sirvió fue porque UFMEN, febrero recibió todo un mes de noticias de hardware. Y pues... Básicamente lo que comenzó como rumor se volvió una noticia oficial, cuando... Tanto como Zotac y la misma envía confirmaron la serie SMP, tarjetas dedicadas a la minería, y que a partir de la RTX 3060, son las demás gráficas gaming no podrán ser utilizadas para min... o es lo que te dicen. Eh... Miren, literal. Eh... Cuando comencé a grabar, el 25 de febrero, lograron burlar la limitación. Te preguntarías ¿cómo? Mira, si no puedes minar Ethereum, simplemente mina otra moneda. No sé, men. Es que literalmente que te burlan... La... O sea, que te burlan así. K-Number. Nomás. K-Number. Olvídate, weón. Olvídate. Tu imagen ya está. Ya está dañada. Boom. Y eso que ni te hablo que incluso, aunque la obligues a minar Ethereum, aún sigues generando buenos ingresos. Es más, las RTX 3060 ya estaban en las manos de alguien más. Antes de su salida. No sé, men. Es que son de esas situaciones donde literalmente alguien hizo la tarea por mí. Checha, aquí puedo traerme el video. Bueno. Ahí se ven. Dios. Ok, ok. Hablando en serio, vimos que la nueva defensa es Kaka. Es simplemente patrífico. No hay que decir nada más. Y esa es la parte del interior. Lo que no te dicen de esas tarjetas. Te... Minado. Eh... Una pregunta que... Es bastante recurrente es que... ¿Se dará más prioridad de esta línea? Y es que la respuesta es... Mirará porque... Según no utilizar la arquitectura Turning. Algo más sencilla de producir. Y pues... En teoría... Al utilizar una diferente arquitectura. Eh... Las series 3000. Pues... Quedaría bastante libre de stock. O sea... No se vería casi nada afectada. Ya que utilizaría... Otro sector de TCMS. Y que según... Van a utilizar las tarjetas efectuosas para... Convertirlas en tarjetas minadas. Pero aquí es la parte donde la teoría termina. Porque... Es que son de estos casos... Son unas ideas que... A la práctica... No parece ser tan... Ideal. En teoría... En teoría... En teoría... Esto podría ayudar... A aliviar los mineros de stock. Haciendo que sea más fácil... Conseguir tarjetas RTX 3000. En teoría... El problema sería... A la hora de la práctica. Porque hay dos factores que son importantes. Eh... Precio... Y disponibilidad. Y como ya sabemos... La disponibilidad... No es... No es algo que ya se haya solucionado. Incluso hasta lo menor que tienen... Tienen problemas siendo encontrar... Así montones. Y el precio pues... Es algo que... Que tendrá que ver bastante. Eh... Básicamente... Incluso con la RTX 3060... Bloqueada... Eh... La verdad resulta... Mucho mejor... En cuanto al rendimiento de mi NAG... Que en esas tarjetas gráficas que se ven. Y pues... Si... Es que en esa parte se rompe... La teoría... Porque la verdad... Eh... No sabemos si esto realmente ayuda a algo. Hablando de... Tarjetas minado... Al parecer realmente... También planea hacer... Lo mismo... En sacar sus propias tarjetas de minería. Luego ha surgido... La pequeña preocupación... De que esas tarjetas gráficas... Podrían causar... Eh... Desperdicio medioambiental... Debido a que... Bueno... Se rinde... Un solo uso... Y no se podría reutilizar. Esto pues... Se tendrá que ver... Porque la verdad... Lo más solo es que... Si lo termina revendiendo... Esas tarjetas gráficas... Entre mineros... O revendiendolo... Como chatarra... Sin embargo... No digo que... Si existe esa posibilidad... De que todas esas tarjetas gráficas... Eh... Terminen en la basura... Caucen un problema... Ambiental... Algo... Mmm... Conciente grave... Conciente grave... Que varios... De sus componentes... No se pueden ser... Eh... Reciclados... Y bueno... También has dicho que... Según es para que los... Que cuando termina revendiendo... También... Eh... Los... Gamers... No compren tarjetas... En el mercado de segunda mano... Eh... Como he dicho... Pues... Son cosas que... Hay que ver... Porque la verdad... No creo que eso... Solucione nada... O que siquiera... Un cambio consciente gravele... Porque... Las tarjetas... Amperes normales... Aún siguen superando... El rendimiento... A estas... Y bueno... Aquí viene la... Conclusión... Eh... Resumiendo... Lo que acabamos de ver... Es que en sí... La tarjeta... De minería... Parece que no va a ser capaz... De envolver algo... Por los factores... De disponibilidad... Y... Y precio... Obviamente... Así que... Pues... La verdad... Este año... No va a ser ponida a comprar... Nada de hardware... Eh... ¿Qué es el mercado de segunda mano? Eh... Bueno... Es que esto... No lo he mencionado... Porque esto depende mucho... De cuándo... Y dónde... La compres... O sea... Básicamente... En qué región vivas... Porque es lo que puedes... Influirizar el precio... De envío... Principalmente... Y cuándo... Porque... No hay que negarlo... A veces... Si encuentras una tarjeta... Gráfica... A un buen precio... Pero por el momento... Todos están a un precio... Super inflado... Y bueno... Por el momento... Las únicas... Disponibles... Son las 1650Ti... Y la... Yetet 30... En el caso de AMD... Pues... Hablando de AMD... Eh... Al parecer... Tampoco hice buen tiempo... Para comprar las consolas... Porque están a un precio... Super desagregado... O no se encuentran... Disponibles también... Así que sí... En el caso de AMD... También está en problemas... Y bueno... Pues... Pues sí... Sería todo... Nada más que decir... Eh... Lo mejor es... Es pegar... Y pues... Si ves una oferta... A un precio considerable... Consistente en cuenta... Que... Eh... Están las tarifas... Que muestras de precio... Pues... Si ves una buena oferta... Ve para allá... Y bueno... Creo que eso ha sido... Todo... Eh... No creo que haya sido... La mejor opinión que haya dado... Y bueno... Esa necesidad de crítica... O... Recomendación que me hagan... Es bien recibida... Porque es la primera vez... Que veo este último... De este momento... Eh... Bueno... Eso ha sido todo... Adiós... Recomendación... Que vendrón... Sígui...